¿Qué le van a hacer de qué? No va a hacer na' Tú sabes que no van a hacer na' ¿Hasta cuándo va a ser el descaro del pueblo? ¿Hace de qué? Tengo cansado, ¿qué volá? Arriba en la caliente, mi gente No aguantan una mentira más Arriba en la caliente, mi gente Unidos son tiempos de libertad Arriba en la caliente, mi gente No aguantan esa mentira más Arriba en la caliente, mi gente Unidos son tiempos de libertad Vivo aferrado a mi bandera encerrado Arriba y quisiera que fuera este territorio No es la simple madriguera Donde sirve un monopolio que duda Vista sentencia, no importa si este está mal Por definirlo la inocencia Tú eres la supervivencia en el presente Están ausentes, libres, solos de apariencia Se habla más, tú estás de mente Somos los supervivientes de la más larga tragedia Tramazos de una historia, convertidos en ciclopedia De descalzos y sin medias, noventa millas esperan No puedes paralizarte, simplemente no cooperas Con un régimen que explota y brota Bota el alma seca, nadie aquí pone sus manos Porque lo dice el profeta Ve y engánchate en la teta de esta vaca más lechera Que a sus nuevas crías llama De heridos y terneras De la hermosa manera de juzgar por condición Socialismo, patro, muerte, viva esta revolución Que fanán, soy de Bayabó y Cuba aclama Por su libertad no piensen que vamos a apagar la llama Aquí se sigue y se reclama que respeten los derechos Consolidación de un pueblo que hoy se encuentra insatisfecho Que sigue metiendo el pecho en medio de esta represión Con conceptos y principios falsos de revolución Ya saqué la conclusión porque tengo limpio el lente Arriba en la caliente, mi gente No aguantamos una mentira más Arriba en la caliente, mi gente Unirnos a tiempos de libertad Arriba en la caliente, mi gente No aguantamos esa mentira más Arriba en la caliente, mi gente Unirnos a tiempos de libertad Arriba en la caliente, pa' mi nada aquí es de gratis Muchos sacrificios, pero no se ven los beneficios Creo que el poder del pueblo está fuera de servicio Tú reprimiendo y amplificando estos temas Sin temas, los hijos que nadie piso Bajo la suela de mis zapatos el piso Que me hizo ser como soy Y orgulloso digo que soy vallamés Donde quiera que voy, mareado no estoy Conozco mis derechos Y seguiré escribiendo lo que me salga del pecho Arriba mi gente, arriba la caliente Que esto está quedado y no podemos morirnos de hambre Pa' luego es tarde, puño arriba mi nación A favor de un cambio en la rendición de cuentas Que tomen cuenta que la circulación de dos monedas Todo nos afecta Que los delegados resuelvan los problemas Y no tiren más tarjetas Que se hagan encuestas por los barrios A ver si los trabajadores están de acuerdo con su salario Y que los policías no se emprenden en gastar el talonario Es necesario una verdadera reflexión Que el tiempo no asistirá igual la situación Por eso no asisto a las reuniones de este derri Y pienso que es una mierda el trabajo de la PNR No tenme aferres, esto si es revolución Que lo dice un cubano indignado Arriba en la caliente, mi gente, no aguantamos una mentira más Arriba en la caliente, mi gente, unidos son tiempos de libertad Arriba en la caliente, mi gente, unidos son tiempos de libertad La de Mahawa Records No creó ni espíritu El espíritu, ¿oíste? Desde la cuna de la nacionalidad Criticó el flaco Abusa, ¿tú sabes qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.